La cultura en todas sus expresiones volverá a protagonizar gran parte de las noches de verano en la capital almeriense. Con importantes novedades, el alcalde de la ciudad ha dado hoy a conocer la programación cultural que nos acompañará hasta el próximo día 22 de agosto, cuando el Festival de Folclore dé el relevo a la Feria de Almería. Hasta entonces, algunos imprescindibles, como el Festival Alamar, que volverá a ser ejemplo de la diversidad musical del mundo y que se llevará a cabo del 21 al 26 de julio. Alamar, Festival de Música del Mundo, que volverá a ofrecer a la ciudad esa multiculturalidad musical tan inherente al Mediterráneo. Este año se ha concentrado el festival solo en una semana, del martes 21 hasta el domingo 26 de julio. Algunos se estrenan, como los teatros Marqués de las Cuatro Calles, Gaya Almana y el musical Dancing Queen. Otros repiten, como el certamen Julián Arcas, que se llevará a cabo del 9 al 18 de julio, el Festival de Danza Almería, que arrancará el próximo sábado 11, o las Noches de Humor, de la mano de Quiquín Fernández, Pepe Céspedes y Julio Asecas. En agosto, más variedad. En este caso, los almeriases podremos volver a disfrutar del mejor cine bajo las estrellas. ¿Qué va a ocurrir en agosto? Pues en agosto, del 4 al 15, desarrollaremos el ciclo de Almería a cielo abierto, un nuevo ciclo de cine al aire libre, que va a visitar el Paseo Marítimo, Costa Cabana, El Toyo y Cabo de Gata, con dos propuestas de comedia, la laureada y famosa Ocho Apellidos Vascos y la película infantil Maléfica de Disney. Siguiendo esta senda musical, agosto volverá a estar salpicado de propuestas que llegarán de la mano de Encarna Navarro, Cristo Heredia, el Festival Yesterday y una nueva edición del tradicional Festival de Folclore. Todo ello servirá de antesala para dar la bienvenida el 22 de agosto a la Feria de Almería.